Más segmentos de moda, el segundo para compartir y también para disfrutar. Estos días fríos de otoño invitan a conocer la colección de temporada de Sabrina, que abre su catálogo de opciones y ofrece conjuntos como este, que luce Francesca Valentinotti, de calza de algodón con spandex rústico abrigado y suéter de escote-bote que deja los hombros al descubierto. El accesorio de moda rompe con la rigidez del negro y realza la sencillez de esta prenda. El abrigo se hace imprescindible y las imágenes muestran un sacón de lana en un melange de grises, blancos y negros. Es de doble abotonadura y el cuello se adapta a tres posiciones. En imágenes, Mariela Gauna desfilando una pollera de viscosa laicra y lanilla en tonalidad ladrillo. La camisa estampada en perfecto con posee de rosas, marrones, rojos y bordeaux es un buen complemento, al igual que el cardigan de mangas Dolman en fantasía irregular de rayas. En la tercera pasada, la señora Azucena Acosta les ofrece este sacón de velour, una textura que conjuga las premisas de abrigo y suavidad a la vez. Lleva debajo un vestido mini de encaje con spandex muy juvenil. En la vista final, nuestra modelo exhibe un imprescindible de esta temporada como es la ruana. La que les mostramos es de lana con delicadas guardas y flecos. Se completa la pasada con un conjunto de pantalón palazzo y blazer con jabot en color gris topo, pashmina en composé y camisa blanca muy sexy. Tres cuotas con todas las tarjetas, con naranja en seis pagos y una excelente colección para compartir y disfrutar en Córdoba 867.